El mita de la sang de Castalla Se cuenta que la primitiva parroquia de Castalla ya existía en tiempos de los godos. En tiempos de Arrio estuvo bajo esta religión hasta que el rey Codo Recaledo I, en el año 589, se convirtió al catolicismo, abjugando públicamente del error de Arrio en el tercer concilio de Toledo. La ermita fue habilitada para la celebración del culto católico, continuando así hasta la conquista musulmana, que la convirtió en mezquita, para volver a ser otra vez cristiana con la reconquista de las tropas aragonesas del rey Jaime I, y la compra permuta en 1251 de Castalla, por las villas de Cheste y Villa Marchante, siendo la parroquia de Castalla desde entonces hasta el año 1571, en que se construyó la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El rey Jaime I publicó una orden a primeros de febrero de 1245, coincidiendo con la toma de Viar, disponiendo que se purificasen todos los templos del reino de Valencia que habían estado dedicados al culto musulmán, que fueran bendecidos y consagrados para la celebración de la religión cristiana. La mezquita fue bendecida al culto cristiano cuando vino el rey don Jaime I a Castalla, después de la conquista de Viar. El propio rey la erigió en iglesia parroquial, dedicándola a la natividad de Nuestra Señora, e instituyendo un curato con sus filiales en los lugares de Iri, Onim y Tibi. El rey don Jaime era muy devoto de la Virgen María, a la que dedicó dos mil iglesias, según Escolano Perales, en su historia del reino de Valencia. Tibi estuvo poco tiempo bajo la jurisdicción del curato de Castalla, y Villonil continuaron como filiales de dicho curato hasta el año 1790, en que por bula del papa Pío VI fueron creados los curatos de aquellas dos poblaciones. Mientras estuvo la parroquia, en la hoy ermita de la sangre sirvió de casa abadía, la que hay en la plaza llamada de Santo Tomás de Villanueva. La primitiva iglesia visigótica de Castalla, transformada por los árabes en mezquita, tenía tres arcos de tipo ojival, con techumbre a dos vertientes de tablones de madera apoyadas sobre vigas, recubierta esta techumbre por tejamora. En el siglo XV, y debido al aumento de la población, resultaba pequeño el primitivo templo, y debido al aumento de los fieles que acudían a las festividades religiosas, las autoridades decidieron agrandarlo. Reunidos en consejo público el 6 de julio de 1436, contrataron los trabajos con el maestro albañil de Xatiba, llamado Francisco Piñosa, por la cantidad de 80 florines de oro. Las obras de ampliación consistieron en la construcción de la sacristía vieja y los dos cuerpos de bóveda. Cuando fue trasladada a la parroquia a la nueva iglesia, dejó de llamarse iglesia parroquial, tomando el de ermita, y más adelante, al instituirse la misma, en 1577, la cofradía de la preciosa sangre de Cristo, nuestro Redentor, pasó a llamarse ermita de la sangre. En 1965, y por iniciativa del cura párroco de Castaña, don Toribio Sellés Calvo, se inició la restauración del templo, guardando su estilo original. En 1981 se terminaron de restaurar los arcos y paredes laterales, según nos cuenta María Luisa Torró Corbí, en su Crónica de Castaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!